Pase de largo por Tala ¿Detenerme para qué? De poco vale un paisano sin caballo y el montiel De poco vale un paisano sin caballo y el montiel Crucé por Altamirano, por Saucenorte crucé Altamirano, por Saucenorte crucé Barro negro y huellas ondas como en delantes ayer Barro negro y huellas ondas como en delantes ayer De recuerdos y caminos un horizonte abarqué Lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer Climaco Acosta ya muerto Cipriano Vila también Climaco Acosta ya muerto Cipriano Vila también Dos horcones entre rianos de una amistad sin revés Dos horcones entre rianos de una amistad sin revés Sin canto pasaba el río ¿Para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río ¿Para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga Callado tiene que ser Por eso pasé de largo Detenerme para qué De poco vale un paisano Sin caballo y el montiel De poco vale un paisano Sin caballo y el montiel Sin caballo y el montiel El maestro argentino Atahualpa